¿Cómo va? Buen día ¿Y Fabi? ¿Casamos? Ah, espectacular Una noche bárbara, realmente nos tocó una noche Con un poquito de luna, pero Realmente bueno, hicimos unos buenos tiros ¿Sí? Pero nos pasó lo mismo que Nos pasó la otra vez que habíamos venido, ¿te acordás? Exactamente lo mismo ¿Qué? Se dieron después de... Muy tarde, después de la una o dos de la mañana Recién empezaron a salir las vizcachas en cantidad En cantidad Si bien estaban un poquito arisca Pero bueno, se lograron hacer buenos tiros Y bueno, nos llevamos unas cuantas para los rascos Mirá vos ¿Qué opinión te mereces, Fer? La verdad, una barbaridad Mucha, mucha cantidad de cacha Muy lindo Lindo Julio, ¿venimos de vuelta? Sí, esperamos otra salida ¿Sí? ¿Vos sabés que pasó lo mismo de la vez pasada que habíamos venido? Mientras hubo luna Muy difícil la captura Poca vizcacha afuera Tiros largos Pero una vez que la luna se metió Permitían un buen acercamiento Y la cantidad de vizcacha que había afuera A veces hacía Embatatarse Porque no se sabía cuál tirarle Descoordinación entre el que lumbre y el que tire Y al final se terminaban metiendo Se metía una, salía la otra Se metía una, salía la otra Y bueno El comentario de que cuando están en el campo comiendo Vienen todas corriendo De a cuatro, cinco, seis Se meten en las cuevas Y no se paran con la luz No se paran con nada Directamente Parecería como que dan un tiro para escopeta Bueno, pero no era lo nuestro Así que bueno Se lograron buenas capturas Los muchachos agarraron Este... ¿Ustedes cuántas agarraron? Fabián Nosotros agarramos Alrededor de... Sí, trece Trece agarramos Trece Vos y... Doce o trece Y con Julio Y yo Este... Agarramos otras diez Doce vizcachas también Así que Se hizo una muy Una muy linda captura Y buenos impactos aparte Desde ya Desde ya Lo que sí es bueno Cuando teníamos la vizcacha colgada Entre una de las vueltas Parece que uno de los perros El postero se robó una Porque no la pudimos encontrar Estaba colgada de los ganchos Y se fue Así que bueno Después lo veremos en la foto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!